Patios, batallas y callejones, en Quisqueya son los oros. En los patios de Gualey, allá por los barrancones, de San Pedro de Macoré, los batallas de ayer que vienen los oros. Batallas y callejones. En estos momentos de campaña electoral aquí en nuestro país, quiero mandarle un saludo muy especial a mi sofrina Yoeliza, allá en Boston. Que la pases bien, que aquí la estamos pasando igual. Bye. Oh, ¿cómo que guay? Un saludo especial a toda la gente de Boston. Este es el país de la maravilla, más nunca caigo por allá. Bye. Un saludo para mi querido hermano Saturnino. Lo felicito por su boda. Quiero conocer a mi cuñada pronto. Felicidades, hermano. Aquí estamos compartiendo a todos los amigos, a todos los hermanos y gozando de la política. A mí, el maestro Bonzo, y tomando unas copitas, unas copitas, para todos mis hermanos de Nueva York, que gocen el posto y gocen todo. Le habla el baby, pitín. Bueno, que manden algo. No, no mandan nada, están desbaratados. Un saludo muy especial a nuestro amigo César. César Guerrero. César Guerrero, allá en la ciudad de Ceylon. Su pana Julito. Y a mi hermano Alessandro. Fanny, mi madre. Miguel, mi primo. Y a toda esa gente de Ceylon allá. Estoy vivo todavía. Y que pronto nos vemos allá. Ya. Que estamos vivos todavía. Pa'lante. Allí en Boston. A Yoni. Y a Orage. Y al señor Francia. Allí en Boston. Que Dios me lo bendiga siempre. Adelante, adelante. Siempre. Dios me lo bendiga a esa gente allá en Boston. Gracias. Muchas chusas. Patios. Patellas y callejones. En Quisqueya son los oros. En los patios de Gualey. Allá por los patagones. De San Pedro a Macoré. Los patellas de ayer que vienen los oros. Patellas y callejones. Estamos aquí en el Día del Trabajo. El Día del Trabajo para los trabajadores. Mayo. Un mensaje bueno a la gente de allá. De aquí, de aquí, de allá. Aquí, que oreja. Estamos de aquí, de aquí. Usted no es especial a toda mi gente allá en Boston. La Ciudad de New York. De parte de Pablo de Augusto. El pata de Marche, el número uno aquí en Madrid. Aquí estábamos aquí en la esquina caliente. Y a mandarle un saludo a mi gente en Boston. Ya que estoy planificando la fiesta, lo he deportado. Le mando un saludo a Rudy de Changa. Ramón Onésimo, Aria, Cotorrón, Omani. Le mando un saludo a toda esa gente. A Milani de los Santos. A toda esa gente que nos veo pronto en el Latino. Ya yo voy para allá casi en mente. Allá nos vemos. Quien lo puede hacer aquí y allá. Hola. Un saludo a todos los muchachos grandes. De ahí, de Boston, Massachusetts. Un líder de aquí, de Banimitilla. Le está diciendo una cosa muy bonita. Estamos aquí tranquilos. Haciendo lo que uno quiere. Bien, tranquilos. Porque aquí nadie puede decir que uno hace lo mal hecho. Porque nosotros somos buenos todos. Bueno, estoy aquí en El Colmado de La Roca. Hoy voy a saludar a Alexis Pérez. El padre de mis dos nietos. Querido, un saludo muy especial. Hola, mi gente de Boston. Le habla a su amigo, el viejo abo. Un saludo para toda mi gente allá. Mis amistades. Seguimos para adelante aquí. Con Chacho Síndico otra vez. Eso es lo bueno. Estamos aquí compartiendo. El viejo está enfermo, pero todavía está vivo. Mi gente que se recuerda en el viejo abo cuando vengan por aquí. Y para adelante. A mi gente, Pablo y a Heriberto. Un saludo muy afectuoso para todos ellos. Y que vengan pronto a visitar su tierra, que esto está bueno por aquí. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos mis compueblanos allá en la ciudad de Boston. Inclusive a mi hijo, el Chupa. Que nos sentimos muy contentos por aquí. Estamos organizando una fiesta. Ahora con motivo del Día de la Cruz. En los morenos del pueblo abajo. Nos estamos todos organizando. Estamos muy bien por estos lados. Chupa, mantente, coño. Que yo te quiero. Soy tu padre. Gracias a ustedes allá. Nos vemos. Les habla Pedro Lara de aquí de Bané. Un saludo allá a Latino Restaurant. A mi hermano Franklin Radamé. Y a todos los muchachos de allá. Y especialmente a Jabao. Que nos vemos por allá el día 12. Sí, tú sabes. Aquí en El Colmado, en la esquina de mi barrio. Y para toda la gente allá en Boston. A mis hijas Kira. A Keimari, Kimberly. Y a mi esposa Donaida. A su hermana, a mi cuñada Marili. Y a Marcel, su hija. A todos. Saludos por allá. Y nos vemos pronto aquí. Pasando un buen rato con mi amigo Pedro. Y nada. Nos vemos pronto por allá. Bye. Un saludo a Quiniela y a Pablo. A todos los que están en el voto. A todos los amigos míos. A ojito, mi cuñado. A ojito, mi cuñado. Que se mantenga. Que no haga los malhechos. Y a Bayanga, allá en el voto. Un saludo aquí allá. A Juan, a Manuel. Y a la él, novia mía. A Laura. Que muy pronto. Nadie sabe de aquí allá. Algún día estamos allá, ¿no verdad? Ya tú sabes, Juan. Mi nombre es Manuel Enrique Torres. De los Torres. Está todo. Mi nombre es Las Perlas. Un saludo a Picoteo. A La Ñarra. Y a todo el corrillo dominicano. Angel, te está borrando. Te está borrando tu país. Ven para acá. Ya, Perla Fina. Tú sabes, te quiero, Montrón. Un saludo aquí. El nombre es Miguel David Suazo. Estoy compartiendo con mi pana Pedro. Un saludo allá a todos los primos míos. Que estoy tranquilo aquí. Chévere. A mi tía hoy. A mi primo Yeo. Y a todos. A Van Isabel. A todito. A Maica. Y a mi primo Luis Carlos. Que no ha salido bueno. Pero, ¿qué se va a hacer? ¿Se quiere? Está bien. Nos vemos. Patios, batallas y callejones. En Quisqueya son los zones. En los patios de Gualey. Allá por los barragones. De San Pedro y Macorre. Los batallas. De ayer que vienen los zones. Batallas y callejones. Qui,ori, flats y callejones. Te despedida de la casa. La va a hacer?